¿Cómo están? Estamos en las páginas de Seventeen porque hoy les vamos a explicar cómo fue que se hicieron las portadas de Emerald y Católico, ahorita es nuestra nueva edición. Entonces vamos a ir con Omar, nuestro director de arte, para que nos explique cómo fue que hizo todo lo que hizo. Entonces, bueno, aquí pueden ver un poco los bocetos que se hicieron en lo que Omar llega y ahorita nos va a contar bien cómo fue el proceso para hacer la revista completa. ¡Omar! Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Cuéntanos, cuéntanos cómo lograste hacer estas portadas. Ah, pues mira, es parte del proceso. Mira, si quieres acompañarme, te enseño más o menos las fotos. Híjole, no las tenía abiertas. Y de vuelta. Hicimos como siempre, hicimos una selección de fotos. Que debe estar por aquí, sí, pero en la tapa creo que no va a estar. Esas son nuestras dos portadas. Ah, ajá. Ok. Es esta. Y entonces lo que voy a hacer es enseñarte. Seventeen, ajá. O sea, primero se hizo el shooting, ¿no? Sí, es el shooting, el shooting se hizo en Los Ángeles. Ok. Y se tomó tanto a Kat como a Emerus. Entonces, deben estar por acá. Kat, Kat, Kat. No, aquí están. Mira, te voy a enseñar. Está muy padre porque pues sí, fue una sesión muy padre. Ok. Entonces, nosotros tuvimos que seleccionar de entre todas estas fotos. Son todas, son varias fotos. Y de aquí fuimos sacando las mejores. Esta parte está increíble. Esas sesiones, esta, las que tienen el fondo negro fueron mis favoritas y fueron las que nosotros decidimos que fueran la portada. Perfecto. Todo esto está también dentro de los interiores. Después de hacer la selección de esta, de esta, bueno, de todas las fotos, nosotros ya definimos cuáles van a ser los interiores y cuáles van a ser las portadas. ¿Qué tiene que tener una foto para que decidas que esa sea portada? Pues sobre todo impacto. O sea, sí, sobre todo impacto. Debe de tener como muchos espacios para dejar caer los títulos y esto que nosotros le llamamos los balazos. Tiene que, en realidad es eso. Sobre todo eso, sobre todo impacto. Hay varias que pudieron haber sido nuestras portadas, pero a final de cuentas ya todo el equipo opina y todos llegamos a la decisión. ¿Cuál es la más padre? Bueno, en este caso se decidió esta, esta que fue nuestra portada, y esta, que es la siguiente, que es la que hace juego. Y, bueno, les voy a enseñar también los interiores. Los interiores que están, acá está, muy bien. Este es el interior. Aquí lo importante de, bueno, ahorita les cuento de la portada, pero bueno, este es más o menos, les voy a mostrar de esta forma. Bueno, esto ya se tardó. Bueno, sí. Los interiores, más o menos. No sé, ah, sí, mira, ya jalo. Vamos. No, eso se va a tardar mucho. Ok. Esta es nuestra entrada. Después sigue esta que no sé por qué no se ve la foto. No están descargando porque ya están en alta, en alta resolución. Pero a ver, mira, veámoslo de esta forma. Bueno, esta ya es también una de las elecciones. Y cada uno de los personajes lo fuimos presentando. Con sus mejores fotos. Lo que te iba a enseñar era de que, o bueno, la particularidad de esta, no habíamos, bueno, al menos en la historia de Seventeen, no recuerdo haber visto una portada negra. Y aquí el reto era de qué manera íbamos a hacer los balazos y los decidimos hacer en gis para que tuviera como esa lógica de que cae en un fondo negro y se ve, se ve, pues, los balazos que se ven con la textura del gis. Ah, se ve súper bien. Más o menos así. Entonces, mira, acompáñenme y vamos a ver cómo fue que se llegó a ese, cómo hicimos esto. Bueno, para llegar a eso, mira, si te das cuenta, este balazo es ese balazo. Entonces, el chiste fue estar haciendo... ¿Esto está hecho en gis? Todo es gis, exacto. Estar dibujándolo y dibujándolo y dibujándolo hasta que encuentras la letra o el resultado que tiene como mucho más carácter, que tiene suficiente fuerza. ¿Cuántas pruebas haces más o menos? ¿Cuántas veces tú trazas? No hay como una regla, son... pueden ser muchísimas, puede ser... Puede salir a la primera o puede salir... Exacto, justo, justo, justo. Y, por ejemplo, McNamara, no sé ya si es este, por aquí debe de andar. El de Brilla, pues sí, puede que sea este, ¿no? Este, es este. Sí, mira, este es este, ¿ya lo viste? Ves el rasgo de la L, ves los rayitos. Ese seguramente fue ese. Lo tenía aquí guardado porque... pues para mostrárselos. Mira, Cat Eye es este. Después de eso se hace un escáner y después se le hace ahí un tratamiento en Photoshop y es que se llega a ese... después ya es que se puede llegar a montar en la portada. ¿Y se pierde mucho la textura aquí a como la vemos allá? Pues en realidad, yo pienso que sí tiene una pérdida, pero pues no tanto. Mira, podríamos ver. ¿Tú cómo ves? Más o menos, ¿no? Sí, se ve bien padre. Como que sí hay una interpretación digital, ¿no? De este trazo, pero creo que es parte como del chiste. Sí, lo mismo con coleccionados portadas, que seguramente fue alguno de estos. Y así fue como se conformó tanto esta como esta, que según aquí cambió, no es el mismo. Si te das cuenta, es distinto. Entonces, pues eso es lo que... Otra de las pruebas que hiciste. Eso le da como mucha riqueza y mucho movimiento y hace que se vea, pues... Ah, creo que será este. Hace que se vea orgánico, ¿no? Y que se vea como más rico. Creo que ese fue el reto y la particularidad que tuvo esta portada. ¿Qué te parece? Muy bien. Mira, también te podría contar de este mismo proceso. A ver, dice qué es. Este fue el artículo. Este es uno de los artículos más libres que tenemos, que es el de Book Tag. Donde hacemos las reseñas de libros, ¿no? Exacto. Y esto es muy parecido a este proceso, que también se hace la letra y los dibujos a mano. Y después se montan en el artículo. Mira, se los voy a mostrar rápidamente. Para no tener que ir de nuevo a la computadora. Bueno, por aquí pueden ver más o menos los contenidos. Esto que es el 17MX. Ah, pues mira, aquí más o menos quedó ya detrás del backstage. Después esto que son anuncios. Esto que es algo más. Por aquí debe estar el Book Tag. Es que no me sé muy bien en qué parte está. Ah, mira. Ahí está. Es este. Ok. Este cambia cada mes, ¿cierto? Sí, cambia cada mes. Y lo que se intenta es de que dependiendo de la temática, es como el diseño que tiene, ¿no? Y este creo que era un poquito como más oscuro. Una historia como de amor. Ahí como de graffiti y algo así. Como de amor, más bien como de... No, pero sí es como de amor. Se enamoran, según entiendo, este que se llama Jack. Convex, una cosa así. Ya. El caso es de que, mira, si ponen atención también, muchas de esas letras están aquí. Esta letra es la de arte. Tormentoso está muy chiquito por acá. Esta pequeña ciudad que se supone que, creo que es San Francisco, ajá, sí, por los puentes, también se hizo aquí. Ok. Y cada uno de los detallitos se fue dibujando a mano, como por ejemplo también este camioncito que tiene que ver con la historia, como que se fue representando. Ok. Entonces, es más, todo esto, si lo leen, tiene que ver con... Con lo que estás... Exactamente. Toda esta parte gráfica tiene que ver con lo que trata el tema. Y la... Correcto. Pues muchas gracias, Omar. ¿Si les gustó? ¿Algún otro dato que nos quieras dar? Pues deja veo, a ver si recuerdo, a ver si hay alguna otra cosa que les pueda contar. Ah, mira, esta sesión de fotos estuvo muy padre también, a mí me gustó mucho. Esto se hizo en Los Ángeles, y a mí me tocó armarlo. Y también hay que, es el mismo proceso como las de portada, hay que elegir las fotos que... Aquí, básicamente, es elegir las mejores fotos. Esa estuvo muy padre. A ver, vamos a ver qué más encontramos por acá. Ah, bueno, aquí está la de acá. ¿Esta parte cómo la hicieron? ¿Cuál, cuál, cuál? Ahí está. Ah, esa también, fue lo mismo. ¿El mismo proceso? El mismo proceso, pero... O sea, entonces estas de esas sí están hechas a mano. Sí, también son hechas a mano, pero aquí las hicieron tanto Lili como María, que también son parte del equipo. Y aquí el chiste era como que más o menos tuviera la idea de que ellas eran las que habían escrito. Ok. Este, eso se trataba. A ver, vamos a ver qué más hay por acá. A ver. Bueno, ya más o menos los contenidos que se conocen. El video y los newsfeed. Por aquí, ¿qué más puedo ver, qué más puedo ver, qué más puedo ver, qué más puedo ver. Bueno, creo que eso es lo como... Ah, pues también esta portadilla está muy bonita. Esta también la hizo el equipo. ¿Son fotos? Sí, esta es una fotografía original del equipo. Como la portadilla la hizo tanto María como hice. Ok. O sea, literal acomodaron los listones y los productos. Ajá, exacto. Creo que eso tiene que ver con el mes del cáncer. Exacto. Sí, por eso es lo de esa cama de listones, rosas y después los perfumes que se hizo ya el acomodo ahí. Vamos a ver qué más vemos por acá. Más contenido, más contenido. Creo que sí. Creo que hasta ahí podría contarles de lo que hemos hecho así como más... En esta edición. Sí, en esta edición que tiene que ver como con una cuestión más libre. Lo demás, pues sí, son los mismos contenidos de siempre, las mismas recomendaciones. Todo muy padre. Bueno, muchas gracias, Omar. Cuídate mucho. Si tienen alguna duda la pueden escribir en los comentarios y Omar nos va a ayudar a contestarlas. Chao.